Será a partir de la segunda quincena de enero cuando realicen la reducción de carriles sobre la avenida de la industria para la construcción del paso del nivel del barquito, por lo que autoridades del Ayuntamiento de Altamira sostuvieron una importante reunión con empresas responsables de la obra y departamentos involucrados en la formulación de estrategias para disminuir el conflicto vehicular en este tramo carretero. La ruta número uno para nosotros es que la gente y los usuarios que utilizan la avenida y la industria utilicen el libramiento Luis Donaldo Colosio. Nosotros en corto aquí en lo que es la periferia de la obra estamos buscando algunas alternativas que pueden ser la avenida Monterrey, estamos platicando con la constructora de la corresponsabilidad de hacerlo, de ejecutarlo y estamos tratando de hacer una ruta que está en pláticas todavía con lo que son las autoridades de la central de abastos, en pláticas solamente, es una posibilidad de sacarlo hacia la Tampico-Altamira, el tráfico ligero solamente. El trabajo pues es el puente superior a desnivel, que en los tramos que van de Tampico-Altamira y de Altamira hacia Tampico, para que quede una glorieta central en la parte inferior como distribuidor para accesar totalmente a los cuerpos laterales de la avenida y la industria. Explicaron que no cerrarán el tránsito por esta importante arteria vehicular, solo realizarán la reducción a dos carriles y se habilitarán accesos alternos hacia el libramiento y sobre la sexta avenida, reconociendo que es el corredor urbano la vía más rápida que se tendrá en un periodo de ocho meses que contempla la primera etapa de los trabajos de esta magna obra, lanzando un llamado a la población para que se mantenga informado sobre el desfogue de viabilidades en próximas semanas. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.